Música Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás Como un polizón esperando en el frío de la terminal Oh mi alma solitaria tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada la fría ruta del mar A un corazón que se escapa no lo quieras encaular Cuando pase la tormenta nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas plazas, arenas de la soledad Corazón fugitivo tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada la fría ruta del mar A un corazón que se escapa no lo quieras encaular No 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 ¡Gracias por ver! 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 Y son dos, cuatro, dos. Los arcos, si. Si es más de frente, podés caminar. Porque en general quede contado. De la popular. Claro, atrás de los arcos. Una torre, atrás de marco, con una cámara. Claro, ves el planteo táctico como lo ves en la tele. Un aparatito. ¡Sigue bien! ¡Sigue bien! ¡Qué río! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!